Buenas tardes, hermosa gente del Valle de Cochela. Y así se atreve el Donald Trump a decir que somos unos delincuentes. Con nuestras manos hacemos fuerte esta nación. Aquí están los jornaleros y jornaleras del Valle de Cochela en el inicio de la pizca del chile campana. Los dejo para que admiren su trabajo. ¡Ánimo! ¡Qué hermoso chile! ¡Ya se vino la calor, señora! ¡Mira qué hermoso chile! Estos van para toda la nación. Salen de aquí de Cochela. Puro jornalero de mexicano. Que con sus manos hacen fuerte esta nación. ¡Gracias! y recuerden que ya no pueden encontrar en youtube como el jornalero loco de cochela para que se suscriban y les den like a nuestros vídeos ya saben que el método que tenemos y las ideas que queremos hacer si nuestros vídeos generan algo de dinero ánimo paisanos no se detengan echen gritos grítenle a alguien ahí hombre el cajero que se apure eso es todo miren que hermosos los chinotes ese el tío se me antoja para empacar aquí si donde usted doña? de Puebla y usted? arriba otra de Puebla y la señora de atrás se llenó de gente de Puebla que bueno aquí han de comer muchos camotes y muchos molos que está bien bueno y arriba Puebla que están presentes en Cochela California ahorita voy para allá con usted y mandele salud a la novia también no la ande dejando a la novia porque y si le quiere quitar el cheque dígale que no es de ella a ver a ver a quien quiere que le mande más salud un saludo suéltese un saludo a los palacueles de Zamora Michoacán eso es todo de arriba de Zamora Michoacán y acá está la señora que me descubrió quien soy un saludo para ustedes su esposo y toda su familia Toña de donde es? de donde es? de Puebla Pura Puebla porque aquí está concentrado Puebla aquí está la señora que trae muchas rayitas en su sudadera yo soy de El Salvador eso es todo salvador de seguro trajo pupusa de lonche si claro le traje todo en la cuadrilla pero de que? de cual le hace? de 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 las que más le gusta a cuánto le da? a dos dólares ah pues de una vez le avisamos también que hay 20 pupusa aquí y vamos a dar el teléfono para que le compre mucho a la señora a $5 a $5 a $1 corriente eso es todo ahora ya mira aquí si claro ahorita vamos a agarrar para allá muchas gracias al señor mayordomo como se llama? Cervando al señor Fernando que hizo posible este video Cervando tan hermoso de la gracia al mayordomo por buscar toda esta belleza en este video oiga tío se vea que lo van a querer más a usted ahorita que lo mire dígale un piropo a su esposa de Michoacán dígale un piropo no 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 que la recordamos mucho que la recordamos mucho ya veiren el amor trasciende fronteras muchas gracias no estamos con el estirador que nos pone celosos ya quiere la cámara miren que hermosos chilones estas señoras trabajan 11 o 12 horas y gracias a dios algún día el gobierno aquí nos va a dar una amnistía para ir a ver a nuestras familias a cada parte de México, Centroamérica y Sudamérica vamos con el estirador que quiere ser parte de nuestro video ahí están los saludos ánimo paisano vamos a ver cerca aquí es el área de Meca y les mandamos saludos a todos los que suben el video de parte de todos los trabajadores de Puebla y de Guasave Sinaloa y de Guasave Sinaloa en el canal de Youtube de Cornalero Loco de Cochela Cornalero Loco de Cochela ahí están los saludos de parte de la Ferrado eso usted va a ser parte de mi equipo también Paisanos muchas gracias a todos paisanos y hermanos ahí estamos gracias por el video les voy a comer porque traje una marruchan de lonchi como comen los gringos hay el que mire el video que se tengan que hacer unas botellitas de agua ya sabe que sí ya que ese rico le fue a tres pan ya después unos camarones si ya sabe que sí del corazón agrícola de México Guasave Sinaloa que tengan buen día a todos se me cuidan igualmente saludos tío hasta luego dale dale y y y y